Oh Oh Es el otro Es el otro Me cago Dime que marcamos Ya viste como hay movimientos de aire Mira, se me da la vuelta al coche Entrame Coño, si señor Me cago Pi, 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 pi Grabate Guardate esa mappa Toma 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 ARIGHT ¡NO, CARLO! Oh, que rapo ¡Vale! ¡toma! ¡Bora! ¡Toma! ¡Qué otro! ¡Vañón! ¡Adentro, va adentro, va adentro, jodí, va adentro! ¡Toma! ¡Uf! ¡Ugú me viene que rapa, Crao! que asco tio que son malos entrame toma compañero toma uuuu dale carlos pensame por favor traba joder uuuu jaja jaja si señor Steve Mio traguisima murk traguisima ¡Déjala, déjala, déjala, déjala! ¡No! 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 ¡Yo te pido, te pido, te pido, te pido, te pido! ¡Ale, Ale, que vas a girar! ¡Ale, cálcula! ¡Toma, Rápida! ¡¿Qué sabe eso?! ¡Esto está en la ciudad, hombre! ¡Ooooh! ¡Qué buena! ¡No, es como que está fallando por tu... ¡Uy, me cago! ¡Toma ya! ¡Vamos, loquito! ¡Me cago! ¡No me dan asistencia encima de la cámara! ¡Mira, Carlos! ¡Mira cómo te lo ha dejado! ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué tipo vas a quejar! ¡Yú! ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Sí, señor! ¡Hol! ¡Alvieno! ¡Sí, señor! ¡Coño! ¡Qué buena y buen, tío! ¡Sí, señor! ¡No, ahora, eh! ¡Pum! ¡Yo me cago! ¿Por qué, tío? ¡No, ven! ¡Yo por ahí te bajaré el cielo! ¡Tío, tío! ¡Dómenos más, tío! ¡Sí, señor! ¡Déjámela, déjámela! ¡Ay, mierda! ¡Venga, eso lo puedo ver! ¡Venga, eso lo juego! ¡En baja adentro! ¡Es pañado! ¡Yo voy a estar escritiando! ¡Yo voy a estar escritiando! ¡Si, señor! sí señor sí señor sí señor sí señor si me muero por Cristo no tu señor sí señor no toma me lo he marcado hoy ya está así me lo marco yo me cago no 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 hola aquí toma muy buenas no 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 no